¡Hola cerveceros! Bienvenidos al último vídeo de la serie de 4 vídeos sobre fermentación isobárica. En este caso vamos a proceder con la parte práctica de los 3 vídeos que hemos comentado anteriormente. Te los dejo aquí para que los puedas ver. Si no los has visto, te recomendaría verlos para entender bien este vídeo, al 100%. Las explicaciones de hoy son para ver cómo procedo en una fermentación isobárica con dos dry hopping. Uno en high-crawsend y otro al final de la fermentación a 14º. La cerveza que estamos fermentando isobáricamente es una neipa. Vamos a fermentar en un barril cornerius utilizando los utensilios que ya hemos explicado en vídeos anteriores y siguiendo los pasos ya comentados en el vídeo fermentación isobárica, la teoría. ¡Vamos con la práctica! ¡Vamos a ello! Bueno, pues ahora estamos en el punto de high-crawsend. Esto va a tope. ¿Vale? Ya llevamos ya casi 24 horas desde que inoculamos la levadura. He comprobado la densidad y me ha bajado de 1.070 a 1.052. O sea, muy bien. Estamos a tope. Entonces ahora, tengo todo esto desinfectado y preparado. El lúpulo dentro. Aquí tengo un hilo de pescar que no sé si se ve. Y voy a atar ese hilo a la manguera. ¿Vale? Para rescatar el cartucho. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir la tapa, meter el cartucho por dos días. Ahora nos entrará oxígeno, seguro. Pero como está en high-crawsend, todo el oxígeno que entre se lo va a chupar la misma fermentación. O sea, no habrá que purgar ni hacer nada. Simplemente meter el cartucho, poner el cable para poder retirarlo. Es la edición de high-crawsend. ¿Entra el oxígeno? Sí. Pero no hay que preocuparse por ese oxígeno. La levadura mismo, con esa potencia, se lo va a chupar todo. Ya hemos abierto. Tenemos un poco Star-San alrededor. Y ahora vamos a atar el hilo de pescar aquí para rescatarlo y que no se nos vaya y poner el cartucho. Bueno, ya lo tenemos atado, ahí. Y ahora lo cierre con Star-San un poquito, para asegurarnos que no se ha contaminado nada. Nunca he tenido problemas y la verdad es que funciona muy bien. Ahora voy a dejar de grabar porque no puedo hacerlo. Pero básicamente es pulverizar, esperar un poquito y meter el cartucho por dentro y cerrar. Ya hemos pulverizado. Vamos a poner el lúpulo. Lo ponemos. Venga, para abajo. Y ahora cerramos. Todo esto está pulverizado, con Star-San, disolución Star-San. Y ahora le metemos. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a dejar que borbotee otra vez. Y cuando empiece a borbotear, voy a empezar a atarar la válvula, ¿vale? Para llegar a 0,7. Hostias. Mira, ya está. Fíjate la potencia. Pum, ha empezado súper rápido. Bueno, lo hacemos ahora mismo. Vamos a empezar a atarar. Y yo quiero estar en 0,7. Voy a dejarlo así. Más o menos. Y ahora, ahora ir dividiendo. A ver cómo sube esto. Y cuando llegue a 0,7, que es lo que quiero fijar ahora, lo dejaré como está. Pero mientras no llegue a 0,7, pues iría tarando, tarando, tarando. Y si me paso, por ejemplo, y me sube a 0,9, pues destararé hasta que quede a 0,7. Y esta es la primera vez que actuamos para controlar presión. Es en High Krausen. Cuando ya la levadura está súper activa, taramos. Esto es una nepa y he puesto el cartucho de High Krausen, que coincide. O sea, pongo el cartucho en High Krausen y empiezo a tarar. En dos días, dos días y medio, tres, máximo tres, sacaré el cartucho. Y seguiré a 0,7. Hasta que la densidad me llegue a 10 puntos del final, según receta. Y ahí tararé a un bar, hasta el final. Y ya me quedará la cerveza perfectamente carbonatada. Estamos en 0,8 bar, no borbotea. Ajustamos para que quede a 0,7. Y lo dejamos listo. Ahora estamos a 10 puntos del final de la flamentación, más o menos. Y he cerrado la válvula esta un poquito más. Ha parado de burbujear. Está subiendo presión aquí. Y cuando llegue a un bar, si no sale burbujas por ahí, aflojaré un poquito. Porque lo que queremos es que empiece a burbujear de nuevo con un bar de presión aquí. Si empieza a burbujear antes de que aquí salga el bar, tendré que apretar un poquito más. Y así vamos manejando la presión con este sistema. ¿Veis? Aquí nos falta un poquito para llegar a un bar. Todavía un poquito, ¿eh? Y ya está borboteando. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Cerramos un poquito más. Hasta que no borbotee. Vamos cerrando. ¿Vale? Ya no borbotea. Y entonces ahora, seguirá subiendo la presión. Cuando llegue a un bar, pues, si no borbotea, abrimos un poquito. Y así lo ajustamos hasta que esté el bar que queramos. Y así con todas las presiones que queramos hacer. Ya han pasado dos días con el cartucho dentro. Vamos a sacarlo. Y vamos a cortar el cable. En esta ocasión, ya estamos casi al final de la fermentación. Porque ha fermentado en... Le falta nada. Un día por acabar de fermentar, más o menos. Es una levadura que fermenta en unos cuatro días. El cartucho lo pusimos en Heikrausen. Lleva dos días. Hemos de sacarlo ya. Entonces, ahora sí. El oxígeno que entre. Hemos de tener mucho cuidado. En no hacer olas ni nada. Ni que entre oxígeno. Y al sacar el cartucho. Taparemos. Y purgaremos. Haremos un barrido con CO2. ¿Veis? Estoy inyectando CO2. Para que dentro del CO2. Se expulse el oxígeno, ¿vale? Y impulsamos un poquito solo. Impulsando un poquito de CO2. Pues la canula del gas. Para que el oxígeno salga, ¿vale? Entonces. Todo esto está desinfectado. Mis manos están desinfectadas. Está desinfectado. Es un método un poco crítico, ¿vale? Rescatamos. Bueno. Lo voy a hacer sin cámara. Porque si no, me voy a liar. Rescatamos el tubo. Lo ponemos aquí dentro. Cerraremos. Y purgaremos. Así es como lo hago yo. ¿Vale? Ya hemos sacado el cartucho. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ir purgando. Alguien trae CO2. Purgamos. Que se vaya todo el oxígeno. ¿Vale? Ya lo tenemos todo el oxígeno fuera. Ahora vamos a hacer el segundo dry. Y vamos a... Vamos a despecializar todo, 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 todo. Para poder abrir la tapa. Y que no nos haga aquí el volcán. Porque como la cerveza está aquí carbonatada. Hemos de espesurizarla poco a poco. ¿Vale? Para no tengamos el efecto de... De eso. De botella de champán. ¿Vale? Entonces. Vamos a ir poco a poco. Vamos a despecializarlo todo. Despesurizarlo todo. Y dejar la válvula abierta. ¿Vale? Totalmente abierta. Para que se vaya sacando todo por su cuenta. Y vamos a dejarlo así. Pues unos minutos. ¿Vale? Después de esos minutos. Curcaremos aquí también. ¿Vale? Y vamos a dejar los minutos. ¿Vale? Es lo importante. Dejar unos minutos. Para que se asiente todo. Y no tengamos el efecto... Botella de champán. Cuando queramos hacer el segundo dry hopping. Aquí la entrada de oxígeno. También es muy crítica. Una vez lo tengamos todo espesurizado. Procedemos igual que cuando extrajimos la primera carga del óvulo. Es decir. Abrimos la tapa. Inyectamos CO2 con un flujo bajo. ¿Vale? Un flujo bajo. Esto nos hará una cama de CO2. Insertaremos el cartucho dentro. Con lo cual vamos a minimizar con esa cama la entrada de oxígeno al mínimo. Cerramos la tapa. Purgamos. E inyectamos CO2 para dejar una presión de un bar. Es muy importante purgar bien que no quede nada de oxígeno. Esa presión de un bar que vamos a dejar se la hemos de inyectar nosotros. Porque la fermentación ya ha acabado. Este cartucho yo lo suelo dejar 48 horas o 72 como máximo. Y para retirarlo procederemos con el mismo sistema. Abrimos la tapa. Inyectamos CO2 flujo bajo. Extraemos el cartucho. Cerramos tapa. Purgamos. Y volvemos a dejar un bar de presión. Y pasamos al periodo de frío. He hecho el dry hopping a unos 14 grados. Aquí pone 13 pero dentro de fermentador había 14. Nada. Pues ahora. Marcamos. Y vamos al periodo de frío. Directamente. Yo suelo poner aquí un grado. Para empezar. Un grado. Y pues controlo lo que hay dentro de la temperatura de dentro del corny. Porque tengo el tilt. Y aquí. Pues voy ajustando. Aquí voy ajustando. Porque si os fijáis lo que tengo es. Al lado del corny. Tengo la sonda pegada al corny. Y eso me reporta la temperatura. Pero el tilt me da otra temperatura. Entonces. La que importa es la del tilt. Evidentemente. La de dentro del corny. Pero entonces me fijo. Qué temperatura tengo que poner aquí. Para que el tilt me reporte un grado. Entonces el tilt está a un grado. Y aquí tengo que poner 0,5. Pues así lo hago. Y esto es así. O sea. Por eso es importante el tilt. Porque la temperatura que hay dentro del fermentador. No suele ser la misma. Que hay con la sonda que pegas al lado del corny. O la sonda que pones en una botella de agua. No es la misma. Entonces el tilt te ayuda a eso. Entonces entre las dos cosas. Pues tú me das la temperatura dentro del tilt. Y la que tienes que poner aquí. Para que lo de dentro. Te dé la temperatura que quieres dentro. No es un poco como funciona yo. ¿Veis? En este caso. La temperatura objetivo que le he puesto. A la sonda que está pegada. En el corny. Es 0,2. Ahora está a 0,1. Porque acaba de enfriar. Ya se ha parado de. Ya se ha parado de enfriar. Y se ha parado pues cuando llegaba a 0,1. ¿Vale? Pero qué temperatura real. Tengo dentro del corny. Bueno pues. La temperatura real que tengo dentro del corny. Según el reporte del tilt. Es 0,6. Entonces ya sé que hay un decalaje. De cuatro décimas. ¿Vale? Entonces cuando aquí pongo 0,2. Sé que dentro hay cuatro decíbulos más de temperatura. Y así voy manejando la temperatura con el invirt. Con la ayuda del tilt. Cuando hayamos acabado el periodo de frío. Con todos los restos en el fondo del corny. Automáticamente lo que hacemos es. Trasvasar toda esa cerveza. Del barril de fermentación. Al barril de servicio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Utilizaremos la técnica de trasvase encerrado. Aquí os dejo el vídeo donde podéis ver esta técnica. En este vídeo os he explicado los pasos a seguir en cervezas que tienen dry hopping. En cervezas que no tienen dry hopping. Pues evidentemente. Todo es mucho más sencillo. Marcamos 0,7. 0,8 bar en high krauser. Y dejamos así hasta final de la fermentación. A 10 puntos del final. Subimos a un bar. Y lo tenemos listo. Al final trasvase a barril de servicio. Y ya lo tenemos listo. Para el periodo de guarda. Que necesitemos en el estilo de cerveza que estemos haciendo. Espero que este vídeo y los otros 3 de la serie os hayan gustado. Y os ayuden a entrar en el maravilloso mundo de la fermentación isobárica. Yo personalmente no fermento de otra manera. Y de verdad que me encanta el resultado. A priori os puede parecer algo complicado. El introducirse en el mundo de las presiones. De los manómetros. De las botellas de CO2. Pero realmente es muy fácil. Y cuando le pillas el tranquillo. Realmente es la mejor manera. Y no tiene mucha complicación. Os confirmo también que este vídeo es el último de una edad. Hace unos 9 meses me cambié el equipo tradicional. El de olla, nevera de camping, etc. Bombona de butano y todo esto. Por un equipo compacto. Que era lo que quería hacer hace mucho tiempo. Pero no he empezado con un equipo compacto al uso. Vamos a decir. Sino que entré en la primera división. Mi equipo compacto es un Brewtools B40. Brewtools es una marca top dentro del segmento con Brew. Y la verdad es que es como tener algo súper profesional en casa. Es un equipo de gama alta. Que tiene su precio. Pero realmente es que estamos hablando de otro nivel. Tengo ya editados unos 8 o 9 vídeos. Explicando cómo hacer cerveza con este equipo. Esta serie de vídeos van a ser también útiles para homebrewers. Que tengáis un equipo compacto. O os queráis comprar un equipo compacto. Salvando las peculiaridades del equipo Brewtools. Pero más o menos la manera de hacer cerveza va a ser similar. Estos nuevos vídeos con la Brewtools B40. Va a ser un relanzamiento de este canal. Que lleva mucho tiempo parado. Y mi intención es ser un poco más proactivo. Sacando al menos un vídeo al mes. Con lo de siempre. Enseñando cómo yo hago cerveza. Que no tiene que ser lo más correcto del mundo. Sino cómo lo hago yo y ahí me sale bien. En este caso con mi nuevo equipo. Y enseñando trucos y lo de siempre. Lo de siempre. Lo que se hace siempre en este canal. Así que estar atentos a estos nuevos vídeos. Y si quieres seguirnos en redes sociales. Te dejamos links en la caja del vídeo. Como siempre. Nos vemos muy pronto. Salud y muy buena cerveza.